Usted es un hombre muy cruel. Escucha, tan solo soy un buen padre que es protector. Quizás uno de ellos es importante para ti, pero para mí los dos importan. Son muy valiosos. Los he educado. Estoy con ellos. Solo protejo lo que es mío. ¡Gracias! Bienvenido, señor Sinan. Adelante. Señor, ¿qué pasa? ¿Le sucede algo? ¿Qué pasa, hijo? Sinan. ¿Qué sucede? Sinan. Hijo, habla. Anda, Sinan, dime qué sucede. Anda, hijo, por favor. ¿Qué pasa? Responde. ¿Qué pasa? Sinan. ¿Cuándo llegaste? Que sea para bien, estará ebrio. No lo sé. Hermano, hermano, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hijo? Sinan. Mira, me está preocupando tu actitud, hijo. ¿Qué está pasando, Sinan? Sinan, anda, si quieres podemos hablar. Anda, ven. Hermano, dime qué ocurre. Anda, dime. ¿Qué pasa, hijo? Yo solo quise venir a casa. Quería darles noticias acerca del nuevo trabajo, pero me molesté. Eso lo vemos. Vemos que estás enfadado, pero... Tengo que irme. Sinan, espera. Por favor, no te vayas. Hijo, quiero hablar contigo. No hay nada de qué hablar. En serio, nada. Buen pañuelo. Bueno, me voy. Buenas noches a todos. Sinan, ¿a dónde vas, hijo? No lo hiciste. Dime que no, por favor. ¿Pero qué le sucede? Ven con él. Escuche, tuvimos una pelea, señor Hassin, pero me encargaré, no se preocupe. Que descanse. Sucede algo, ya lo sabremos. Siempre pasa algo, ¿verdad? Qué pena. Debes cuidar tus palabras. No estás hablando de una persona extraña, sino del hijo de mi padre. Por cierto, tengo que decirte que volví a esta casa. Aquí viviré. Selina, ¿acaso no estás embarazada, niña? No es bueno que te pongas así, ¿sabes? Tranquila. Tranquila. Tienes un embarazo complicado, ¿lo recuerdas? ¿O no es verdad? Es cierto. Lo había olvidado, debo tranquilizarme. Pero su hija tiene que hacer lo mismo, señora. Incluso usted tiene que tranquilizarse para que no haya alguna confusión. ¿Está bien? ¿Qué insinúas? Dime. Contéstame, ¿qué estás insinuando? Shh, shh. Basta, basta, basta. Solo dice tonterías. Madre, escucha, no soporto a esa mujer, ¿está bien? Por eso tendrá que irse de esta casa. ¿Me escuchaste? Tiene que irse. ¿Sabes una cosa, Hassan? Sabía bien lo que tenía que hacer. Hasta que vi su rostro y escuché su voz llamándome hijo. Iba a tomarlo del cuello y a preguntarle a cuál de nosotros había comprado. No es la manera. No puedes hacer eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Dime, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer esto? Ahí lo tienes, supe la maldita verdad. ¿Ahora qué voy a hacer con esa verdad? ¿Darle la espalda y olvidarlo? ¿Eso voy a hacer? Yo no lo he olvidado ni por un segundo, señora. Solo he... tratado de manejarlo. Tratas de manejarlo. ¿Cómo hago eso, Hassan? ¿Cómo voy a cargar con eso si ahora ni siquiera estoy seguro de quién soy? En realidad, sabemos quién eres. ¿No es cierto? La verdad es que... lo... adivinas tanto... como yo lo hago, Sinan. Recuerda las cosas que le dijo tu padre a Yajis acerca del único Egemen. ¿Y no crees que mi padre no sabía lo que decía? Estaba enfermo en ese momento. Sinan, estaba molesto con ustedes. ¿Por qué iba a decirle algo así solo a él? También está... el asunto de América, Sinan. Solo tenía 12 años. Lo mandó allá cuando solo tenía 12 años. Era como... si quisiera... no sé, quizá protegerlo o ocultarlo. Sí, bien, ya basta. Basta, ya no quiero seguir escuchando esto, por favor. Solo existe una manera de saber la verdad, Sinan. Y es haciéndose una prueba. Una prueba. Está bien, la haremos. ¿Y después qué? ¿Sabremos la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Sabes cuál es la verdad? Es que no somos hermanos. Esa es... Sinan, basta. Sinan, solo piénsalo. No cometas esa injusticia con él y contigo. Ya. ¿Soy el único injusto, Hassan? ¿Acaso no ves que cometieron la peor injusticia con nosotros? ¿No lo ves? Solo míranos, ve todo lo que nos han hecho, Hassan. ¿Ves lo que mi padre nos ha hecho? ¿Ves cómo estamos ahora? No importa cuál de nosotros sea hijo de esa mujer, solo hay una verdad. Y es que nosotros no somos hermanos. Escúchame. Ustedes son hermanos. No importa quiénes sean sus padres, ustedes son hermanos. Tú eres su hermano menor, ocho años. Y Yajiz es tu hermano mayor. Señor, nada puede cambiar eso, Sinan. Esa es una realidad que nada ni nadie puede cambiarla. No dejes que suceda. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? ¡Maldita! Eres una basura. No escuché que tocó la puerta. No toqué la puerta. Escucha, aceptaste quedarte. No dije nada porque es la casa de tu padre. Pero no molestarás a mi hija. Vas a tener mucho cuidado. ¿Me escuchas? Las dos corremos peligro en esto, Selin. No lo olvides o regresarás a ese vecindario con Yacin. Anda. Tienes razón. Las dos estamos corriendo peligro en esto. Pero ¿cuál de las dos corre más peligro, señora? ¿Quién sufrirá, señora Facilet? Ambas lo sabemos. Si quiere que su nieto tenga su futuro asegurado, entonces quiero sugerirle que me proteja de su hija, señora. Solo piénselo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te metas, no te metas. ¡Suscríbete! No te metas, no te metas. 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 No te metas, Yagis. No te metas ¡No te metas! Si quieres puedes quedarte conmigo ¿Hasta cuándo, Hassan? ¿Hasta que aprenda a ver la cara de mi hermano como si no sucediera nada? ¿O tú puedes enseñarme a hacerlo? Durante meses nos has mirado a la cara como si no estuviera sucediendo nada Enséñame ese método Créeme Nunca habría querido enterarme de una cosa como esa No hay ningún método Yo solo lo hice para protegerlos Entiendo que estés molesto conmigo No sé cuándo, pero sé que algún día me entenderás Si estuvieras en mi lugar habrías hecho lo mismo, Sinan Te conozco No me habrías dicho esa verdad No te atreverías a destruirme Yo tampoco pude hacerlo, Sinan ¿Qué sucede? Sinan Sinan Eres mi hermano Mi hermano Sinan No te atrevería, ¿qué sucede? No te atrevería, no te atrevería yo Abaño lejos Por favor, que ellos logren superar esto, por favor. Por favor, que ellos estén bien. Podré café para que te recuperes. Todo estará bien. Sinan, anda, no me asustes. Por favor, dime qué te sucede. ¿Acaso fue por esa pelea? ¿Se trata de Nil? Los vi y estaban peleando. Hassan cayó al suelo. Quise golpearte en ese momento, pero... ¿Qué te sucede, Sinan? Por favor, ¿qué pasa? Así es, mi hermano. Me pregunta que qué me sucede. Y al mismo tiempo me dice que quiere golpearme. Mi hermano. Un hombre. Mi hermano. No consumes drogas, ¿verdad? ¿Ah? Escucha, puedes decirme la verdad. Mira, aquí estoy. Tu hermano está aquí. Anda, puedes decirme todo. ¿Por qué estás así, Sinan? ¿Por qué estás tan deprimido? Anda. Tu hermano está aquí, dímelo. Aquí estoy. Resolveremos lo que sea, anda. No me asustes. Tengo un hermano. Mi hermano está conmigo. Rubén me casó y dejó. Tu eres j간도경o. Entro josé! En reseña, mirad esta la возможность. Un malo. Arbitrame es un malo fallo y si la ele dry llave. backside ven� a la cara. Un malo. Entonces te sorprendido. Sí, dime, papá. Yajis, hola, hijo. Sinan está contigo. Esta aquí fue a su habitación. ¿Sucede algo? No, vino aquí. Quería decirme algo, pero... Creo que Hassan y él tuvieron una pelea. No me gustó para nada su aspecto. ¿Podrías hacerte cargo de él? Está bien, papá. No te preocupes. Buenas noches. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomaste un buen baño, ¿verdad, pequeña? Y ahora dormirás, hermosa. ¡Oh! Ya estás triste, no eres delicioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La persona a quien está llamando no se encuentra disponible. Por favor, déjenme un mensaje. Por favor, déjenme un mensaje después del tono. No pude dormir en toda la noche. Tampoco leíste mis mensajes. ¿Estabas dormido? No sé qué hiciste, pero por favor, espero que no hayas hecho nada malo, Sinan. Cuídate. No lo hagas. No lo hagas por el bien de los dos. Sinan. Anda, tenemos muchas cosas que hacer, Sinan. Sinan. Sinan, anda, despierta, para que podamos hablar antes. Sinan. La persona a quien llama no se encuentra disponible. Buenos días. Buenos días. Compré pastas porque comenzaremos a trabajar temprano. Podemos comer todos juntos. ¿Cómo estás? Eh, ¿dónde está Sinan? No sé dónde está. ¿No está aquí? No, no está en su habitación, se fue. Tampoco contesta su teléfono. Yo tengo las llaves de la compañía. ¿A dónde crees que pudo ir? ¿Tienes alguna idea?